Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy comenzaremos a hacer clase de reversa. Esta es una clase que ya habíamos hecho hace unas buenas semanas, pero me gusta repetirla porque siempre tenemos nuevas personas. Entonces, la idea es que muchas de ustedes... Hola, hola, ¿qué tal todas? Ah, creo que estoy teniendo problemas, me está saliendo como... Que estoy teniendo problemas con internet. ¿Cómo están? ¿Me están viendo bien? ¿Me ven bien? Díganme, porfa. Hola, Luqueritas, Verolina. Muy bien. Hoy con un solazo impresionante. Bueno. Bien, entonces... Ah, bueno, me alegro. Me alegra que me estén viendo bien. Denme un segundito. Ah, ya te llegó. Fantástico. Dame un segundo. Lo siento, los dejé solitas. Están ahí, luego, saludando. Listo. Entonces, le acabo de preguntar al filtro qué placas usar. Entonces, me dijo que usara Make-A-Wish. Estas son dos placas que son muy lindas. A muchas de ustedes les gusta. Y vamos a trabajar esto. Hoy quiero resolver varias preguntas porque hoy, por ejemplo, tuve una pregunta muy importante y es, ¿cómo es el proceso sobre semipermanente? ¿Sí? Nailo. Entonces, ¿cómo es el proceso sobre semipermanente? Sí, yo puedo hacer stamping sobre semipermanente. Y claro que sí, yo siempre en todas las clases les hablo en tradicional y en semipermanente porque yo sé que muchas de ustedes son aficionadas, así como yo, que trabajamos y que hacemos nuestras uñas en nuestra casa, que no trabajamos con nadie más, que de pronto le hacemos las uñas a nuestra mamá, a la hermana o a alguien cercano, pero no trabajamos en eso. Y siempre tenemos acceso más a los esmaltes tradicionales y no a un proceso más fuerte como el semipermanente, aunque muchos de ustedes, a mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta mucho el semipermanente para hacerlo en mis uñas porque, pues, me dura mucho más y, bueno, miles de cosas más. Pero sí requiere de un trabajo y de un conocimiento anterior, hay que aprender a usarlo, hay que saberlo usar porque, obviamente, así como te puede, pues, tiene muchos beneficios, depende de cómo lo uses, puedes tener como también, te puede perjudicar las uñas. Entonces, el problema no es tanto el producto, el semipermanente, el problema es cómo lo aplicamos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es más como qué es lo que queremos. Si vamos a trabajar en nuestras uñas para nosotras mismas, pues, no pasa nada, podemos trabajar con tradicional y stamping funciona muy bien sobre tradicional. Pero si ustedes trabajan sobre semipermanente porque ya hacen un servicio, o de pronto, así como yo, les gusta hacerse las uñas y les gusta el semipermanente, también pueden hacerse stamping allí. ¿Qué diferencia habría? Que en el semipermanente aplican dos capas de top coat, que es la última capa, la que sella, y en este caso no podrían usar stickers de uña completa. Eso, ahora los voy a explicar. Alguien está diciendo que debilita la uña. Lo que pasa es que, obviamente, cuando tú te pones semipermanente, le agregas una capa bastante gruesa a tus uñas, o sea, y la sensación, cuando la primera vez que a ti te ponen las uñas es como, wow, están gruesas, están fuertes, están, ¿sí? Como que tú las sientes más. Las sensaciones es chévere. Cuando te las retiran, tus uñas vuelven a ser tus uñas normales, ¿sí? O sea, las que tenías desde antes de aplicarte el semipermanente. ¿Qué pasa? La sensación que tú tienes es que, primero, incluso con el tradicional pasa. Que ustedes se retiran el tradicional y comienzan a dolerle las uñas, a ustedes les pasa. A mí también me pasa. Y es normal, es más la sensación, como que las uñas dijeron, oiga, yo tenía algo como una capa protectora gruesa y esto ya no. Entonces, pues, se sienten, claro, más débiles. Pero es más la sensación a que las daña. Sin embargo, claro, malos procesos que te hagan, sí puedes llegar a agredirlas. Porque obviamente esto requiere pulirlas por encima y otros procesos. Entonces, claro, si te hacen mal el proceso o tú al momento de hacerlo haces mal el proceso, claro, puedes llegar a debilitarlas. Pero en sí el proceso, si lo haces bien, no debe dañar ni afectar tus uñas, ¿sí? Yo sí me he dado cuenta que las uñas, o sea, cuando se sienten débiles, cuando se parten seguido, todo esto tiene mucho que ver con dos cosas, alimentación y con estado de ánimo, ¿sí? Entonces, eso ayuda, pues, como que incide muchísimo en el cuidado de nuestras uñas o cómo tenemos nuestras uñas. Entonces, como está nuestra salud, entonces, sí, ahí las uñas son como las primeras que nos dan evidencia de si tenemos algo que nos está afectando interiormente. Entonces, ahí tienen que revisar mucho. Yo me las había hecho hace más de un año y creo que no sabían porque mis uñas se volvieron más delgadas. Hasta llegaron a coger un color como verde pálido, súper feo. Me asusté mucho, casi no las recupero. Sí, obviamente hemos pasado por muchos casos así y también, pues, a medida del tiempo, todos los procesos que son semipermanentes se han cambiado, se han evolucionado. Las marcas han trabajado muchísimo para que las marcas sean más amigables como con nuestras uñas. Entonces, cada vez va a ser mucho mejor y mucho más fácil como acceder y tener las uñas con un semipermanente y que no las agredan. Hola, hola. Y por acá, ¿qué tan mal es el removedor para quitarles semipermanente para la uña? Lo que pasa es que la mayoría de veces estamos acostumbrados, sobre todo aquí en Colombia, no, pero fuera de Colombia, la acetona, que es un disolvente directo del petróleo, no disolvente directo, es como un derivado, perdón, del petróleo, tiene, pues, como un, es muy fuerte. Entonces, se ha comprobado que incluso, pues, puede afectar la piel, puede afectar muchas cosas. Entonces, la acetona es un removedor, ¿sí? Y, obviamente, pues, retira mucho más fácil, mucho más rápido, todo eso. Entonces, tiene mucho más ventajas. Entonces, en muchos casos lo usan. Sobre todo en el semipermanente, hay una parte, sobre todo aquí en Colombia, ya les explico qué pasa acá en Colombia, el semipermanente sale más rápido con la acetona, ¿sí? Pero, resulta que acá en Colombia, la acetona tiene una regulación fuertísima, porque, pues, es uno de los disolventes con los que usan para hacer la heroína, ¿sí? La droga. Entonces, quiere decir que, pues, aquí en Colombia no es tan fácil conseguir la acetona, porque, pues, te están revisando a ti, como, bueno, tú, ¿para qué vas a usar la acetona? O sea, miles de cosas. Entonces, aquí las marcas de esmaltes lograron encontrar como una opción donde se usen removedores sin necesidad de la acetona y son más amigables para nuestra salud. Entonces, si me preguntas cómo retirar el semipermanente, yo lo hago con Drill, que es un pulidor. Pero, si necesitas usar eso, hay varios, por ejemplo, yo conozco este Utopic, que es esta marca, que ellos tienen un removedor de semipermanente que no tiene acetona. ¿Listo? Bueno, pero, es eso. Yo no les puedo decir, porque no soy la más experta, ni hago procedimientos en muchas personas para decirles, miren, esta marca, esto así, no, ¿sí? Porque les estaría mintiendo, ¿sí? Yo les estoy contando desde mi experiencia de aficionada, porque es como, ¿yo qué hago en mí? Yo como, ¿cuido mis uñas? Y yo como, ¿qué procesos hago? Es eso. Yo no uso acetona, no uso removedor, uso un drill, en algún momento se los mostraré. Pero lo uso en mí, no lo soy capaz, o sea, cuando, solo creo que una vez lo he intentado usar en una persona, o lo he intentado, no, lo usé. Lo hice con mucho temor, porque obviamente una cosa es uno que sabe que se hace a uno mismo, y otras veces me hace más, me hace falta más práctica en ese caso. Que, por ejemplo, todos estos profesionales practican muchísimo, hacen muchos ejercicios para que en todo el proceso, pues, les vaya muy bien. ¿Listo? Muchísimas gracias por sus deseos. A parte de las recomendaciones de una buena alimentación, sugiero permitir descanso en la aplicación del semi, para que no sea tan seguido. Listo. Entonces, bueno, vamos a lo que vinimos, porque vamos a trabajar. A lo que iba es que podemos trabajar, yo siempre hablo en tradicional y semipermanente. Que hay, lo único es que hay cosas que no podemos hacer en stamping para semipermanente, pero el resto, todo lo podemos trabajar. ¿Listo? A Erika dice, en mi experiencia, creo que el drill es la mejor opción. A mí también parece que es la mejor opción, pero hay que aprenderlo a usar. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos para hoy? Necesitamos, voy a girar acá. Tenemos las placas, en este caso tengo la colección Make-A-Wish, en este caso tengo la placa Jardín Secreto y Espíritu Gitano. Esta fue la última colección que lanzamos dentro de... Uy, ya muy poco, vamos a ver la próxima colección. Necesitamos raspador, necesitamos estampadores, necesitamos esmaltes, en este caso necesitamos esmaltes tradicionales, necesitamos para sí o sí, esmaltes de stamping para hacer la reversa. Y necesitamos pincel, pincel o punzón. Entonces voy a sacar aquí mis pinceles. Tengo... Este no es... Tengo mis pinceles, en este caso tengo esto. Ay no, no, yo no quiero que estén en la quiebra, yo quiero que aprovechen todo lo que ustedes compran y saquen provecho de eso. A mí me apana, créanme que sí, sacar productos y colecciones y todo, pero pues también muchas de ustedes no lo piden, tenemos nuevas personas siempre. Entonces pues bueno, ahí nos vamos adaptando. Rocío, ¿qué dice? Yo compré un quitasmalte en D1 y me ha funcionado súper hasta el momento de retirar el semipermanente. Pues mira eso, eso es lo que me preocupa de ese D1, que no está hecho para retirar el semipermanente y es tan fuerte que retiran el semipermanente. Entonces bueno, si a ti te ha ido bien y alguna quiere explorarlo, ya sabe que con ese retirar semipermanente, pero porfa no lo usen para las placas. ¿Listo? Muchas gracias Mónica. Listo, pincel. Entonces en este caso yo tengo acá mi pincel de Mitty, que es de 3 milímetros. Y yo creo que este es igual... No, este es un poquito más largo. Este es de Nails Station. Acá está. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para la reversa? Sí o sí necesitamos que la línea de contorno tenga un buen cubrimiento, que sea un esmalte que sea bien cubriente. Y no un esmalte que sea tan traslúcido, porque pues obviamente al momento de poner yo el otro esmalte encima, pues va a verse y no va a ser como si fuera un tatuaje. Que esa es la idea del sticker. Perdón, de la reversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí les voy a explicar primero cómo aplicar el esmalte sobre el estampador o sobre el mantel de silicona o sobre donde vayan a hacer la reversa. ¿Listo? Entonces, yo no he probado el de Sammy, pero si él dice que es sin acetona, creería que funciona. Tienes que usarlo. Yo, por ejemplo, este no lo había usado, que es el de Aeroel. Yo no lo había usado, aquí lo reenvase y me ha gustado, además se evapora rapidísimo, ¿sí? Más que, y no es tan grasoso como el Masglo o el Atmis, pero pues no sé si sea tan fácil de conseguir. Ahí sí no sé. Yo sé que Aeroel también tiene un removedor de acrílico, de semipermanente. No lo he probado, no lo conozco, pero bueno. Entonces les decía que vamos a, voy a quitar esto aquí un momento, y la práctica va a ser de esta manera. Y con este voy a cambiar de pincel, que esto está muy delgado, para hacer la práctica ahorita. Mira, el de Yelic también, Mac Cosmetic también, bueno, hay varios que funcionan que no tienen acetona. Listo, entonces, descargo, entonces tenga que descargar, si es aquí o si es en el anillo también. Ustedes pueden descargarlo en el anillo, este tiene ya puesto peel off. Entonces simplemente, voy a hacerlo acá, para promocionar mi anillo. Descargo acá. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Es importante, cuando vayamos a pintar, tener el pincel en forma de línea o el punzón, y vamos a recoger una gota. Depende del espacio que yo voy a rellenar, es la gota. Si la alcanzan a ver, esa es una gota súper gruesa. ¿Saben qué pasa con el lander? El lander también tiene una formulación bastante fuerte. El lander además es muy costoso con respecto a otros removedores. Y he tenido experiencias de placas que se han dañado por el lander. Entonces yo no lo recomiendo, pero si a ti te ha ido bien, me alegra. Entonces recojo la gota y depende del espacio que vaya a rellenar, pues es la gota de grande. En este espacio voy a rellenar este espacio tan grande, entonces por eso mi gota es gruesa. Ahora, descargo, si ven, descargo esa gota y comienzo a estirar la gota para que esa gota no quede tan gruesa. Pero en ningún momento, o sea, descargo. Igual ustedes saben que nosotros ya desarrollamos nuestro limpiaplacas. Lo que pasa es que estamos embolatados con lo del envase y esas cosas, pero apenas lo tengamos, pues ustedes van a poder tener el limpiaplacas que les sirve para todo tipo de placas. Entonces yo descargo y a toquecitos voy estirando esa misma gota. Bien. Descargo y aquí está. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay de hacer eso que acabo yo de hacer? Tengo eso a esto que muchas, lo he visto en muchas cuando pintan las figuras. Entonces cogen la figura, el esmalte, incluso lo que hacen es esto. Tienen la tapa y hacen esto. No lo hagan, por favor. Y luego estiran de esta manera el pincel. ¿Sí ves? Entonces, miren la diferencia acá. ¿Sí? Si te das cuenta la diferencia, que acá es bastante más grueso, si se dan cuenta, que aquí se ve casi transparente, que se ven los trazos, aquí no. ¿Sí? Aquí yo ya no tengo que trabajar más. En cambio aquí sí. Y como voy a tener que pasar otra, hacer otra pasada, posiblemente en el momento que yo lo levante, se me vaya a levantar, miren acá, de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Como que el mismo se va a ir levantando. Miren, cuando yo toco con mi brocha, el esmalte ya seco, ya se levanta. ¿Y qué pasó? No hice nada. Y muchas cuando están haciéndole la figura en stamping, esto les pasa con el contorno y lo dañan. Entonces, pues, obviamente, si hacen la técnica correcta, no les va a pasar eso. Entonces vamos, pues, al estampador. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo mi esmalte acá. Usemos otro color. Perdón, perdón. Usemos este otro color. Y sobre el estampador vamos a esto. Bien, entonces tengo mi gota. Este pincel me da mucho más, pues, una gota mucho más chiquita. Descargo esa gota y esa gota comienzo a estirarla, estirarla, estirarla. Esto tiene un algodón ahí. Ahí, y me está estorbando. Tengo descargo y estiro, estiro, estiro. ¿Sí? Sí, los pinceles de los limpios con removedor. Sí, sí, se corre, claro. ¿Por qué se corre? Resulta que mi figura está hecha con esmalte. Al momento de yo pasar esto, si yo estiro y con mi pincel arrastro algo de la figura, lo paso por encima, estoy segura que la línea que había acá, digamos, se va a dañar. Les voy a hacer ejemplo, más bien, mostrándoles esos errores que nos ocurren. Yo en muchos videos les he mostrado mis errores cuando a mí me pasa ese tipo de cosas. Voy a hacerlo con estas líneas de acá. ¿Dónde está mi raspador? Ah, lo tengo acá debajo. Bueno. Por favor. Ah, cheques esta lentitud. ¿Listo? Bueno. Ay, este estampador. Me ocurre esto y no le cojo el tiro porque ya estoy acostumbrada al más fuerte. Y ese raspador, este estampador es súper suavecito. Voy a intentar otra vez. Ay, como me demoré 10.000 años en recoger. Entonces, bueno. No es lo mejor, pero mejor que antes. ¿Listo? Entonces, ahí tengo mi figura. Y vamos a ver. ¿Dónde está mi pincel gruesito? Hasta acá. Vamos por acá. Tengo acá. Sí, nadie lo está ahí saludando. Entonces, si yo paso, puedo descargar y puedo pasar por encima perfectamente. ¿Sí? Porque él va a quedarse en reversa. ¿Por qué se llama reversa? Porque nosotros en este punto ya dibujamos el contorno. Y luego vemos, ya dibujamos el contorno, entonces vamos coloreando por capas. Y ahorita les voy a explicar esto. ¿Qué pasa si yo paso el pincel, como les dije ahora, que la idea era no pasar? ¿Sí? Que yo hago así trazos. ¿Sí? En este sentido. Voy a girar esto. Y se van a dar cuenta. Miren. Si se dan cuenta que este, que fue con la técnica que yo les enseño de la gota y arrastrar la gota, no se corrió. ¿Y qué pasó acá? Que fue cuando yo el pincel lo doblé y lo estiré así muchísimo, incluso como tenía tan poquito esmalte, entonces lo pasé y lo pasé y lo pasé y lo pasé y pasa. Miren eso. ¿Listo? Alguien por ahí está preguntando por acrílico. Probemos. Este es acrílico. ¿Listo? Entonces, tengo mi gota, descargo la gota y exactamente igual. ¿Sí? Entonces tengo la gota y descargo la gota. Bien. Ahora, tengo esto y si me pongo a estirar, 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 de pronto no se me va a correr como pasa con el esmalte, pero sí posiblemente con el mismo pincel, miren lo que llega a pasar. ¿Sí? Como que se corre. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo lo paso muchas veces, miren lo que pasa. Usted tenía el mismo color preciso. No podía tener otro diferente para que vean la diferencia. Entonces, esto es acrílico mal pintado, este es acrílico con la... Ay, enfoque, enfoque. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? Ahí está claro cómo es que yo debo hacerlo. Voy a buscar otro color de pintura. No, no tengo acá la mano. Hagámoslo con este. Entonces, yo puedo descargar aquí también. Lo mismo en su tampador. Y tengo mi gota, descargo mi gota y estiro. Pero si cojo poquito producto y aparte hago este proceso, pues me va a morar más y posiblemente lo vaya a correr o a dañar. ¿Está claro? Entonces, es exactamente lo mismo con una figura. Digamos, digamos, tenemos esa florecita que no es la mejor estampada. De hecho, está bastante mal. De hecho, no quiero... Yo soy muy cansona. Voy a limpiar el estampador. Bueno, ¿a mí qué pasa? En lo personal, yo prefiero hacerlo con esmalte. O sea, si ustedes me preguntan a mí, H, ¿tú qué prefieres hacer? Yo, H la cocedora, yo prefiero hacerlo con esmalte, en la reversa. ¿Qué pasa con el acrílico? Se demora mucho en secar y me molesta. Cosa que para muchas será ventaja, ¿sí? Que se demore en secar. ¿Qué ventajas tendría? De pronto que no se corre tanto, tal vez. Esa sería la única. Pero pues si tienes la técnica, realmente es muy poco probable. O sea, te puede pasar, pero no tanto como cuando sí lo haces mal. ¿Listo? Entonces, estrenemos esmaltes de Andrea. Estos esmaltes no los vendo yo. Estos esmaltes son la Andrea de Stamping Colombia y son una edición limitada. Creo que le quedan pocos. Si ustedes quieren, son de Stamping también. Si ustedes quieren, tienen que contactarla a ella porque yo no los vendo. ¿Bien? Dice la historia. Ay, ¿esto qué? Salió ahí una cosita. Por ejemplo, a mí me pasa... No, estos. No le tengo el tiro a este estampador. Digamos cuál, 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 cuál. No sé cuál. Digamos esta. Esta. Sí, son preciosos. Son súper lindos esos colores. Entonces, recojo acá, descargo. Hagamos de varios colores. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Listo, descargo y estiro. Vamos con este rosa. Descargo y estiro. Estos procesos, cuando yo lo hago en el estampador, la idea es que ustedes lo peguen sin necesidad de aplicar más capas de nada. Lo apliquen directamente a sus uñas. Sí, sin necesidad de aplicar más esmalte. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es dejarlo secar un poco. Yo lo voy a hacer. Solo un poco. No puede estar fresco, pero tampoco debe estar seco para que él se adhiera rápido a mis uñas. Entonces, listo, tengo acá, descargo y descargo acá. Acá, pongo el azulito. Descargo, estiro. La idea es que no quede tan grueso. Si queda demasiado grueso, va a ser muy difícil. Listo. Tú puedes hacer reversa con esmaltes de stamping, con esmaltes tradicionales, con acrílicos. Listo. Ahora vamos a girar. Para que ustedes vean. Ahí está mi florecita. Con esto. Entonces, aquí me toca esperar que se seque un poco. Porque donde lo aplica, donde lo ponga, obviamente no pica en este momento, pues se va a estirar los colores. Vane, yo voy a dejar los comentarios. Yo creo que ahí donde está la figura. Estoy segura que todos la están viendo. ¿Sí? Y si quieres ver este video sin comentarios, te pido que lo repitas en el momento que yo lo suba a IGTV. ¿Listo? Ahí cuando se sube a IGTV, se sube sin comentarios y lo puedes ver sin completo. Entonces, lo que pasa es que me interesa en este momento resolver muchas dudas. Por eso quiero dejar los comentarios. En algunos casos de las clases, sí quito comentarios, pero hoy no voy a quitar comentarios. Quiero resolver preguntas. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo que esperar. ¿Cuánto me... cuánto espero? Ya hay belleza en tus uñas, en tus manos, Colombia. Sabía que me iban a preguntar eso. ¿Cuánto espero? Yo no les puedo decir ni un minuto, ni minuto veintidós segundos, ni... No, porque depende del ambiente donde tú estés. Si estás de pronto en Tunja, es diferente a si estás en Granada Meta. O si estás en Leticia, es diferente a si estás en Cúcuta. ¿Ves? Entonces, no tengo tiempo, sino lo que tú tienes que hacer es ir revisando. Entonces, en este caso, yo lo que hago es que toco. Y hay una cosa que es la prueba huella, que cuando se marca demasiado. Por ejemplo, aquí en el moradito, que fue el último que puse, se marcó demasiado. Entonces, tengo que esperar. Tipo de pinceles, yo no soy de recomendar. Tipo, o sea, ¿cómo les explico? Yo les digo yo cuáles uso. Pero yo no les quiero decir que estos son los mejores, o sea, como los únicos en la vida. Yo uso estos de Mitty, que vienen... ¿Dónde están? Ella me los envió. Mitty me los envió desde Australia. Y vienen de esta manera. Bueno, está al revés. Es súper lindo el empaque. Vienen varios tamaños de pinceles. Estos son los que yo tengo y que uso, ¿sí? Ya les muestro. Estos son los de Nails Station. De estos hay varios. Varios que tengo. A ver si alcanza. Sí. De estos tengo varios que son súper lindos. Nails Station. Y tienen varios largos. No los he sacado ni siquiera. Tengo varios nuevos. Y tengo estos otros que me envió Born Pretty. Sí. Que me enviaron como un kit así. Estos son de Born Pretty. De estos tenía. Miren, este es como el más delgadito. No... No... Yo no vendo. No, nada. Estos son los míos. Yo no les puedo decir. Estos son los mejores del mundo. Ah, bueno. Y también tengo estos de Mía. De Mía Secret. Tengo estos otros. Ah, para mí todos funcionan. Todos funcionan muy bien. Todos se dejan limpiar. Todos, pues... Incluso yo uso mucho estos. Estos que son los que vendemos a veces en H la Cosedora. Uso mucho de estos. De hecho, de estos son los que más he usado. Generalmente. Y me funcionan. Yo soy muy multi de todo. Dianita, ¿y qué estampador tienes? Que ver lo que pasa. ¿Por qué no? Ah, bueno. Entonces, vamos rápido. Acá, en este caso, ya se me pasó un poquito. Ya está más seco que fresco. Entonces, lo voy a intentar. Poner. Entonces, ¿qué hago? Miro dónde lo voy a ubicar. Pongámoslo a este punto. Presiono. Giro. Y me voy dando cuenta si se pegó. Entonces, levanto. A veces él se viene con el estampador. Entonces, simplemente me devuelvo. Y listo. Ahí quedó mi florecita. ¿Cómo los cuido? Bueno, pues los mantengo en su estuche. Y ya. Yo los guardo con esmalte. Yo no sé si eso está bien. Yo les estoy diciendo lo que yo hago. Y me ha funcionado. Y es, yo los guardo con esmalte. Yo no los lavo antes de guardarlos. Los más fijos de todos. Sí. Entonces, yo los guardo con esmalte. Y cuando los vaya a usar, ahí sí los limpio. Y luego los uso. Luego los mantengo con esmalte. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, ahora voy a hacer otro ejercicio porque necesito explicarles lo de los pasos. Y creo que aquí en estas placas, tal vez, a ver, no voy a encontrar. No. Me va a tocar irme con otra placa por ahí. Vamos, pues, vámonos con esta niña. No, no, no necesito esperar. Puedo ponerla ya. No. No necesito esperar. Para poner el top coat, sí, es importante esperar que se seque. Del todo. El top coat de semipermanente. Pero para este, no. Mira, lo puedo poner ahí de una vez. Y listo. Pero con el top coat yo sí les recomiendo que se seque. Que sepan que esté del todo seco aquí. Listo. Vamos, pues. Vamos a hacer esta monacha que hay aquí. Me voy con un estampador porque, bueno. Tengo que practicar más con el otro. Tien, tien, tien. Raspo. Ah, oh, creo que sí. Tengo sucio mi placa. Bueno, el raspador, recuerden que siempre tienen que mantenerlo limpio. Si no les ocurre ese tipo de cosas que me acabaron de pasar a mí. Y es que el raspado quedó raro. Y obviamente al recoger quedó así. Miren. Yo, por ejemplo, no uso alcohol. Pero si ustedes quieren usar alcohol para desengrasarla o desengrasante de uñas, maravilloso. Lo pueden usar. Listo. Ahí está. Ah, bueno, miren. No había limpiado. Otro error. No limpiar el estampador antes de estampar la otra figura. Brenda, no te afanes. En algún momento será. Mira, aquí aprendes, te antojas, pasas un rato, respondes, conoces gente. No te afanes. No. Luego cuando puedas, podrás ahorrar y comprar tus productos. No te afanes. Listo. Tengo acá y ya. Ahora sí, vamos pues con mi figura. Entonces, ¿qué es importante aquí? Cuando no haces reversa, si esperas para el brillo. No, tampoco. Nunca espero. No, no sé. Paulina, en un año. Bien, entonces, ¿qué debo hacer aquí? ¿Y dónde están mis desmaltes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, los tengo aquí al lado. Sí, tenemos muchas promos. Entonces, como vamos en reversa, vamos a irnos por los detalles más pequeños. ¿Cuál es el detalle más pequeño aquí en este caso? ¿Cuáles serían los detalles más pequeñitos? Lo mismo, tienes que tocar y tienes que revisar que esté seco y que no esté tan seco, pero que tampoco esté tan húmedo. No te puedo dar tiempos porque es que depende de muchas cosas, depende de dónde estés, depende del grosor que pusiste, depende de muchas cosas. Entonces, no es por tiempos, es más de tú verificar y tocar, ir tocando. Obviamente es mejor que se te pase más el tiempo a que tú lo pongas fresco, porque si lo pones fresco se va a dañar absolutamente todo. En cambio, si lo pones seco, pues si se te seca, pues obviamente tienes como opciones para hidratarlo. Entonces, vamos con la... Bueno, puse los ojos, la nariz, pues no, porque no tiene color la nariz. Vámonos con la boca. Sí, cinta. Pueden usar cinta, pueden usar limpiatipos, que día probé. Bueno. La boca. Aquí, bueno, que otro detalle pequeño, no sé, digamos que... Porque no hay demasiados detalles pequeños. Pero bueno, eso sería. Yo aquí en este punto tengo que esperar que se seque. Si quieren, voy pintando otra cosa. Pintémosle el palito de naranja. Entonces... Otra cosa que es importante para la reversa es que el esmalte no esté espeso. Eso sí es importante. ¿Sí? Entonces... Acá... Acá... Sí... Sí... Ah... Voy a mezclar este acá. Ah, me voy a hacer de gradez. Entonces... Vamos a hacer de gradez. Hoy tengo un vecino reggaetonero hoy. Me pasó con mis audífonos de Takashi Murakami. Que todos me dijeron, no, Jay Balvin. ¿Y yo quién? ¿Tiene? Pero nunca escuchаю a Jay Balvin. No sabía que Takashi Murakami había hecho la... la que la carátula del disco hagámosle la camiseta bueno si, hagámosle la la bolita de la del círculo morada entonces aquí tengo que esperar un poquito y me voy con mi color piel, que es lo que pasa llegó tu pedido yupi súbele un poquito, no es que no soy yo aquí en mi casa no van a encontrarlo no hay de esa música súbelo un poquito ya entendí, yo pensé que súbele la música no no listo acá vámonos con el tono de la piel pues bueno, con este tono cualquier cosa no es el tono que tengo pero pues ustedes pueden crear su tono piel el que quieran entonces miren que aquí voy a hacer acrílico en el tono de la carita yo puedo hacer mix estoy haciendo con todos con esmaltes de stamping con esmaltes de tradicionales y con esmaltes con acrílicos miren hay una cosa que no me gusta del acrílico y es que cuando lo pone uno si se ve que se recoge eso me choca me choca pero listo bueno sigamos por acá este pincel creo que está muy grueso para esto que estoy haciendo listo bueno pero bien esto entretienes aprendes conoces no te preocupes listo listo me voy con la camiseta como ya tengo ese ese círculo ahí no me importa si lo toco ni nada paso por encima descargo estiro listo como me doy cuenta si todos los espacios quedaron bien resueltos giro la figura miren lo que pasó ay no que raro que raro como que el esmalte el acrílico como si hubiera craquelado el esmalte bueno aquí tengo mi figura lo voy a dejar secar si pero yo sé yo estuve llamando a varias varias no me contestaron sobre eso listo entonces aquí en este punto lo tengo que dejar secar como aplique acrílico me toca esperar que se seque mucho más si y aquí en este punto todavía le hace falta un punto ya listo dudas hasta este momento está claro lo de la reversa que vamos desde los detalles más pequeños hasta los más grandes entonces vamos a analizar ustedes me van a ayudar listo por ejemplo tengo esta figura aquí está miren por ahí estaba Nails Deco Javivi que ella hizo esta colaboración y todos sus diseños tengo esta figura que debería comenzar a pintar primero niñas hola claro tú te puedes salir pero pues obvio la idea es que esto parezca que fue hecho a mano y que es un tatuaje ¿sí? entonces la idea es que no te pases del negro perfecto los ojos me iría entonces primero pinto los ojos luego me voy con la con la boca luego me iría pues con el Wilmara recuérdame esto ¿cómo se llama? ¿Yiha? no no sé bueno y luego el color de la piel vámonos igual acá entonces ¿cuáles serían los detalles de esta niña? todos los detalles vamos primero los cacheticos luego vamos con el pincel luego vamos con la camiseta todos vamos detalles pero fíjense que yo puedo ir cubriendo yo puedo por ejemplo pintarle los ojos y luego encima colorear todos los 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 corazones y luego encima jihab sí entonces sí estaba bien jihab gracias luego pinto toda la carita y no es que se vaya a borrar ¿sí? eso es es muy importante vámonos voy a elegir voy a elegir otra placa por aquí a ver que me sale vamos a ver y hoy estoy estampando en negro la línea pero ustedes pueden estampar con quien con el color que quieren bueno hagamos este quiero hacer una prueba con ustedes para explicarles que ustedes pueden hacer este otro ejercicio yo puedo pintar por ejemplo en este caso toda la carita de él la figura esta luego pinto por ejemplo estos detallitos chiquitos dejo secar un poco y vamos pues a cubrir el resto y ustedes dirán pero como así vas a borrar aquí la la figura no miren yo tenía unos puntos amarillos ahí y los acabo de cubrir todos e incluso puedo acá seguir y cubrir toda la figura con este color incluso acá sí entonces me voy por toda esta partecita llegó ay que maravilloso yo sé que varias todavía no les va a llegar pero a muchas les debe estar llegando muy pronto entonces ustedes dirán pero ¿qué pasó? había una figura ahí recuerden que estamos trabajando en reversa entonces lo que va a quedar sobre las uñas es esto ¿listo? está claro ese punto eso es lo que quiero que ustedes les entiendan esa parte entonces me voy acá y reviso toco miren el tono de la carita está todavía fresco esto ya está seco pero en la carita no miren ahí se sigue levantando creo que me la dañé bueno vamos a dejarla ahí quietica díganme si está claro el término de la reversa si está claro eso esta reversa la pueden hacer igual en sticker ¿no? recuerden pero si lo hacen en el estampador la idea es que vaya directamente a las uñas ajá la idea es que no quede completamente seco porque si queda completamente seco pues no va a pegar ¿si? va a ser más difícil de pegar entonces en ese caso si queda completamente seco hagamos el ejemplo este está del todo seco y no va a pegar es posible que me esté pasando eso entonces yo aquí lo pongo y fíjense que yo lo levanto y lo voy revisando miren la mano miren la mano todas ahí que la mano se levanta con el estampador ¿si ven? ¿si se dan cuenta? entonces ahí tienen que con mucho cuidado no se va a levantar miren lo que va a pasar se vino como la esmalte la figura la camiseta está pintada con esmalte bueno ahí voy despacito tratando de no dañarla bueno miren sufrí ¿qué pasa? por eso es que el acrílico no me gusta tanto porque se demora mucho y cuando luego se seca ya se seca demasiado y no pega nada entonces aquí ya no me pegó esta partecita ahí en ese caso me toca poner una capita de brillo lo que sea y ponerlo a ver ¿dónde está mi brillo? entonces aquí resolviendo con H resolviendo imprevistos entonces ¿qué me pasó ahí? fíjense se le quedó una mano levantada entonces cojo una capita esto está con azul toca poner un jiggle resolviendo con H o alguna cosa así me enloquezco a veces pongo la capita de brillo y trato de con el mismo pincel pero seco ponerlo allí ¿listo? como que se pegue ahí se pegó necesitamos estuche para placas ok bueno y aquí también fue error mío haberlo puesto tan en la cutícula ¿no? me toca cortarla porque lo puse sobre la cutícula entonces pues nada obviamente no va a pegar ahí entonces ahí en ese caso me toca irme con mi pusher lo voy a estrenar y cortar y cortar lo que quedó sobre la cutícula porque me llevé la mano me llevé la mano bueno todo mal pero fue más de posición lo dañé lo dañé porta placas porta placas bueno lo terminé de dañar listo ahí algo algo quedó listo pero está claro entendido que es lo que ah bueno yo les quiero dejar este está completamente seco no todavía miren la prueba huella si la alcanzan a ver placa de disney no yo no saco placas que tengan en este momento el día que yo saque placas de disney es porque compré la licencia yo sé que hay muchas otras marcas que tienen placas de Mickey y eso pero yo no pues siempre va a ser libres de derechos de autor no el malte todavía no está disponible entonces fíjense este ya está seco y no pega voy a limpiar esto acá ay qué hora son niñas ya tengo que acabar esto listo entonces recuerden el truco del cleanser tengo acá me voy con el cleanser o el limpiador que ustedes usan cuando se está evaporando evaporarse evaporarse ahí sí presiono giro y levanto ahí sí funciona listo está claro qué placa estoy usando uy usé otoño usé esta que es mujeres soñadoras usé jardín secreto esas fueron las que usé entonces hoy fue reversa hice esta florecita que fue en sencilla esta que fue de mujeres soñadoras y esta de otoño listo qué tal qué tal la clase de hoy estuve intensiva hablamos un montón del búho se llama otoño listo bueno hubiera sido mejor si hubiera salido pero pues no vale listo les aprendieron les gustó sí bueno dejen todos sus comentarios yo voy a subir este video a IGTV o sea también queda en mi perfil vayan y dejen comentarios porque ustedes me comentan aquí cosas súper lindas y luego no me no me no me comentan cleanser y cuando yo subo los videos no deja no deja todos sus comentarios listo y como ustedes hacen comentarios tan bonitos entonces déjenme comentarios bonitos allá listo nos vemos mañana no hay clase mañana tengo una reunión súper importante súper importante y tiene que ver no es que ustedes no no les voy a decir tengo una reunión muy importante entonces no hay clase mañana nos vemos el próximo martes yo no he probado con alcohol pero puede funcionar prueben con alcohol listo gracias a ustedes nos vemos entonces el martes no tenemos ah bueno posiblemente tenga un en vivo el viernes creo que sí tengo un en vivo el viernes tienen que estar pendientes pendientes porque sí voy a contar en las historias y el en vivo va a ser chévere entonces ay sí gracias mañana de pronto voy a hablar con Juana a ver si les doy adelantos entonces pendientes de mis historias mañana chao cuelgo abrazos porque parábamos porque parábamos no 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 no